Muy buenas gente. Hoy les traigo un nuevo vídeo repasando el tercer año de PlayStation 5 y Xbox Series. Vamos a ver qué consola lo hizo mejor desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023. Con algunas noticias un poco más actuales sobre juegos que no son exclusivos. Para al final dar una conclusión de qué consola lo hizo mejor. Hasta el momento como ya repasen anteriores vídeos. PlayStation 5 ha sido mucho mejor que Xbox. ¿La cosa habrá sido diferente en su tercer año? Vamos a verlo. Empecemos con PlayStation 5. Para su tercer año Sony sacó al mercado menos anuncios de juegos y menos juegos en general. Lo de los anuncios se entiende ya que su competencia que es Xbox anuncia juegos que llegan 5 años después al mercado. Por ende Sony es mucho mejor al anunciar un juego que sale un año o dos años después. Pero como digo esto nos deja en claro que no tienen nada para 2024 ni 2025. Al menos nada de sus estudios propios que no sean juegos online. Posteriormente nos enteramos de que el anterior presidente de Sony estaba contratando a gente solo para crear juegos online. Y centrando los estudios ya existentes en puros juegos online. Por suerte ese SEO ya se ha retirado y estos proyectos han sido cancelados. Pero el daño en lo que anó empezar desarrollos de nuevos juegos de un solo jugador para la consola es ya irreversible. Pero de 2024 y 2025 hablaré en otro video. Para compensar la falta de juegos creados por Sony. PlayStation 5 gozo de muchos exclusivos no hechos por Sony. El mismo modus operandi de trabajo de empresas como Nintendo así que no debería de molestar en este aspecto. Pues el 2023 de PlayStation 5 estuvo completo en juegos. Pero igual no puede quedar fuera que en todo un año Sony solo lanzó un juego grande. En tema de servicios aunque se mantienen los mismos precios para suscripciones mensuales. La suscripción anual ha sufrido un incremento notable en su precio en varias regiones sin ninguna mejora relevante. Aunque podríamos decir que es algo normal pues este 2024 Xbox sin mejoras e incluso empeorando su servicio han subido los precios de Game Pass. Por ende está justificado porque es normal. Aunque a mi no me terminan de convencer estas subidas de precio que no aportan ninguna mejora en la calidad del servicio. Este año PlayStation 5 quedó como la mejor consola para jugar a cualquier videojuego del mercado. Todos los juegos han ido igual o incluso mejor que en la competencia. Incluso juegos creados por empresas de la competencia. El rendimiento en PlayStation 5 ha sido superior. Esto es gracias a su arquitectura superior confirmado por la misma Microsoft. PlayStation 5 demostró que es la mejor consola del mercado para jugar a videojuegos en esta generación. Sony sacó al mercado su realidad virtual. Aunque demostró ser el mejor dispositivo del mercado de realidad virtual dada su avanzada tecnología. No ha tenido tantos videojuegos por culpa de Jim Ryan que convirtió uno de los estudios más experimentados en juegos de realidad virtual en un estudio de juegos online. El cual fue cerrado porque ya no era lo mismo de antes por culpa de Jim Ryan. Lo que en efecto nos dejó una realidad virtual decepcionante por la falta de juegos. Y que no logró las expectativas de ventas y ha obtenido reducciones de precio y un soporte forzado en PC para ver si más gente se compra estas gafas. Mejor tecnología que las anteriores gafas. Pero de que sirve eso si no tiene juegos exclusivos. También en lugar de darnos una PSP. Jim Ryan nos trajo una PlayStation por tal la cual aunque personalmente no me gusta. Ha sido un rotundo éxito pues cumple con algo que inventó Sony en 2006 y que fue plagiado por Nintendo. Y como Sony es la creadora original pues su funcionamiento es el correcto. Una pared de madera no evita su funcionamiento como pasaba con el Gamepad. Lo que ha permitido en muy buenas ventas del PlayStation Portal. Y en lagos formados por lloros de nintenderos que alegan que algo que inventó Sony hace casi 20 años. Fue creado originalmente por Nintendo hace unos 11 años. Este año también nos dieron un nuevo modelo de PlayStation 5. El modelo 2000 también llamada Slim. Con varias mejoras en almacenamiento y diseño. En este año PlayStation 5 logró ser la consola más vendida en todo el año. Anteriormente Nintendo tenía la corona de forma ocasional. Pero este año PlayStation 5 logró ser el sistema líder a nivel de ventas. Aunque se han hecho muchas cosas bien siento que este año ha sido un tanto regular. Creo que la falta de juegos propios de Sony se siente mucho en el ambiente. Nunca Sony había tenido un año respaldado por solo un videojuego de los suyos. Es algo tan raro que parece difícil de creer. Más aún tras 2022 que tengamos en cuenta que en 2022 vimos muchos juegos que eran creados en PlayStation 4 y que por temas de pandemia fueron retrasados y llegaron también a PlayStation 5. Lo que nos indica que por culpa de Jin Rayan que empezó por ejemplo el desarrollo del The Last of Us Factions en 2020. Nos hemos perdido de ver orbas de nueva generación creadas por empresas como Naury Dog. Era esperable que en 2023 por fin nos den juegos creados para PlayStation 5. Y solo nos dieron uno desde PlayStation Studios. Como digo se siente como si fuese otra Sony la del 2023. Pero por suerte ese mal que era Jin Rayan como CEO total de la empresa ya se ha retirado de la misma. Esperemos que a futuro las cosas mejoren. Pero el tercer año fue bastante regular. Ahora vamos con Xbox. Xbox. Durante 2023 por fin Xbox nos dio juegos exclusivos. Tras dos años sin absolutamente nada, Xbox por fin trae algo. Y bueno lo que nos dio Xbox es como cuando en Navidad te llegan calcetines bien envueltos en una caja de regalo. Tenemos el primer exclusivo que spoiler ya no es exclusivo. Tenemos al segundo que spoiler. Es un juego muerto, ya ni existe el estudio que lo creo. Tenemos al tercero que es un juego que tiene todas las papeletas de dejar de ser exclusivo. Y al cuarto juego que fuera de su calidad es el único que seguirá siendo exclusivo en el corto plazo. Eso se supone a lo mejor este año también se anuncia en PlayStation 5. Ese es el problema de los exclusivos de Xbox en 2023. Y ya lo revelo esta semana Phil Spencer. Todo va a llegar a PlayStation 5 tarde o temprano. El éxito de obras en PlayStation que logran más que Xbox en años. Junto al fracaso rotundo de juegos como Halo. Starfield y el más reciente Hellblade 2. Han empujado a Xbox a dejar de lado esos usuarios que solo se dedican a aprovecharse de ellos. Tal y como lo dije hace años el Xbox Game Pass ha matado a Xbox como consola y es algo que al final han perpetrado los mismos usuarios. Sony ya ha ganado la generación y los movimientos de Xbox se van a basar en mover sus usuarios a PlayStation 5. Sony ha ganado y en este 2023 se demuestra pues fuera del asunto de las exclusividades. Como mencioné anteriormente PlayStation 5 era la consola en la que mejor funcionaban los juegos. Por ende en Xbox sucede justo lo opuesto siendo la peor consola para jugar videojuegos. Con juegos que llegan más tarde que en PlayStation 5 por culpa de Series S. Y lanzamientos que vienen lastrados por culpa de esa misma consola. No solo se pierde calidad y rendimiento sino que lo vemos en este año como uno de los juegos más exitosos en la historia. Se pierde de salir en Xbox por culpa del lastre generacional y tal y como mencionó la misma Microsoft. PlayStation 5 tiene mejor arquitectura que Xbox. De hecho soporta versiones avanzadas de Vulkan y OpenGL que no existen en Xbox por culpa del lastre generacional. Por ende la misma Microsoft admite como cavaron su propia tumba con una consola que es inferior para el desarrollo de videojuegos. Que no solo es menos potente sino menos compatible lo que lleva a varios juegos saltársela a Xbox. Juegos que quizás no sean demandantes pero como Xbox está desfasada en funciones no puede tener algo tan básico como el MT Framework. En tema de servicios Xbox ha ido empeorando notablemente los rewards. Podías recibir puntos y premios por jugar videojuegos o incluso simplemente al iniciar sesión te daban puntos. Ahora eso no existe y es muy complicado ganar las mismas recompensas que antes. Antes con lo ganado en los rewards podías pagar un mes entero de Game Pass. Así que era como un ciclo infinito de jugar y renovar Game Pass sin gastar un céntimo. Ahora eso no se puede hacer. El Game Pass ha eliminado la oferta de un dólar por el primer mes que de hecho ya se había transformado en un dólar por tres meses. El motivo de esto son las pérdidas monetarias que ha estado generando junto con el nulo crecimiento de la suscripción. Es decir que Xbox ha rebajado su Game Pass a un dólar para farmear números de suscriptores. Pero ni aún así la gente quería Game Pass debido a su baja calidad. Como no funciona dicha estrategia pues la eliminan ya que genera más pérdidas que beneficios. Aunque ha sido un mal año es definitivamente imposible alcanzar la pésima calidad del 2022 de Xbox. Este 2023 Xbox lo terminó con un nulo interés en su propia consola y con intenciones de sacar juegos multiplataforma pues las ventas fueron cayendo todavía más. En parte por el efecto del año 2022. Y la nula publicidad que da Xbox a sus propios juegos como Hi-Fi Rush. Un mal año para usuarios de Xbox y para la empresa misma. Y este 2024 está siendo todavía peor. Pero eso quedará para otro video. Nos vemos. Hasta la próxima.